Aparta mi pelo Me coge la cara Bajando hasta el cuello Pudo ver la marca El rostro del miedo Su mira tan extraña La veo temblando Le teme a mi marca Eterna, condena Tría, triste, valida La marca es mi signo La marca es mi alma La marca es mi alma Que llame, traízo, trago sus colmillos Y así nos unimos Deseo, castigo Deseo, castigo Deseo, castigo A veces la toco Conserva su forma La locura, despacio Todo se transforma Eterna, condena Fría, triste, valida La marca es mi signo La marca, mi alma Y así nos unimos Deseo, castigo Castigo Deseo, castigo Deseo, castigo La marca, mi alma La marca, mi alma